Es un programa que se viene llevando a cabo al interior de la institución en varias sedes desde el año 2016. Los logros que hemos obtenido, pues muchísimos, pero yo quiero como rescatar en este momento, primero que todo, el gran desarrollo que nuestros estudiantes han tenido en todas las sedes, en el manejo de competencias argumentativas, propositivas, y esto es fácil de evidenciarlo. Ha mejorado sustancialmente el manejo del éxito, la facilidad de expresión de parte de todos nuestros estudiantes en la primaria, como en la secundaria y en la medida académica. Este programa llegó a nuestra escuela en el 2016, llegó con el nombre de Comunidades de Aprendizaje, con siete actuaciones educativas de éxito, entre las cuales denominamos una Bibliotecas Tutorizadas, en donde teníamos la oportunidad de hacer un convenio con universidades y chicos de últimos semestres. los cuales reforzaban áreas como matemáticas, inglés, sociales y humanidades a los chicos de nuestra institución desde sexto a once. Este programa nos ha enriquecido mucho porque desde el diálogo los chicos pueden aprender no solamente las asignaturas que tienen en falencias, sino de la experiencia de los chicos en la universidad. Siento que nos aporta mucho, ya que en la clase sí recibimos la explicación, pero siempre nos va a quedar alguna pequeña duda que necesitamos que sea resuelta. Los tutores, los cuales nos pueden aportar más a esa explicación que recibimos en las clases. Les agradecemos por habernos mandado a los tutores y también a los tutores que quisieron hacer parte de esto porque la verdad nos ayudaron a reforzar bastantes temas en los cuales no teníamos tanto conocimiento o simplemente no entendíamos.